Oye, estamos cansados porque trabajamos el fin de semana Claro, claro Estaba muy serio porque estaba atrás así, hasta remándole el camarón a Álvaro Te andaban pasando al color fiel Ándale, por favor ¿Cómo le llamaste? Ah, sí habla, sí habla Tiene 18 años 18 añitos ¡No ha terminado! Bautizo, bautizo Bautizo, bautizo La narramos, la narramos Oye carnal, pero por qué las manos ahí, quítate las manos de ahí compadre Estás tapando Oye carnal, 18 añitos Chabón, y oye, ¿y cuánto llevas en el grupo? Desde el principio ¿Desde el principio? Pero está padre la onda Oye, pero chido, ¿no? Digo, si salen fans, ¿no? Si salen fans, ¿por qué todavía no te han llevado la comunión? El bautizo Pero puros hombres Pero puros hombres Lesbiel a Carlos Ayúdanos a criticar un video Vamos a ver cuál video es el que sigue Y hasta viene con publicidad y todo suburbio No sé si es de abajo Vamos a ver ¿Es el grupo ladrón? No JLB 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 No Son como que... Es que están saliendo de un... No era Juan Pestañas ese, ¿no? Me parecía Juan Pestañas Mira, el órgano melódico de Juan Juan Torres Oye, qué buenos lentes Y buen... Bien, buen... ¿Eh? En los trajecillos de la zona santanera, ¿verdad? Oye, Camaro De los grupos así De los ochentas Así Gruperones ¿Qué te gustaba? No sé Los varones Este... Bronco Bronce Golpe JLB 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 definitivamente Este... Tropical Panamá Rigo Tobar Todos esos grupos que dejaron huella, ¿no? En la música tropical Los chonkers de Guadalupe Vamos a ver el video Ahí está el video Van apareciendo uno por uno Pero ya cuando saben del suelo Se van a ir desapareciendo Uno por uno Bueno, ahí están tocando los... 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 El grupo Empieza a armar el cotorreo ¡Ah! Ya no estoy vertido de meteros Pues es que ese era un 15 años Era un bautizo de un chavito, ¿no? Por eso anda de blanco Mira lo bueno A mí lo que me gustó Es la escena del moco, ¿no? O sea, tratando de aventarlo, ¿no? No, no, se van a tronar los dedos, ¿no? No, perdón Yo pensé que era un moco Le están leyendo las cartas Pero son las de la lotería Aquí te va a aparecer un valiente Que te va a agarrar abajo de una escalera Y te va a tronar la maceta Bueno, ahí están Ahí están haciendo los cambios Se va a tratar como una dama ¿Cómo? Como que es... Díganlo, diga Tú conduce, tú conduce La mole, la mole, la mole Como casi no tiene maceta Oye, al cabo se confunden Se confunden, no hay problema Oye, yo tengo que hacer un mandado ¿Te quedas aquí conmigo? Claro, el Kung Fu Panda A ver, bienvenidos a los Manriquez Sí, bienvenidos a los Manriquez Aquí estamos, el Camaro La raza, mi compadre, el Tri ¡Eso! ¡Bravo! 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 ¡Bravo, compañero! 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 Lo chido es que te quita el jale También agarra las deudas Pero, 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 pero Espérame, pero, espérame Vamos a hacer un cambio Mira, vamos a hacer un cambio Ahora, él es integrante del Camaro ¿Verdad? Ahí estamos, ahí estamos Ahí estamos, ahí estamos Que la entreviste, que la entreviste A ver, una entrevista ahí A ver, ¿qué piensas, compadre? De aquí de los Manriquez Porque vamos a estar el sábado El sábado vamos a estar ahí Con la fe para que toda la gente vaya Para que toda la gente vaya Y él es el que trae todas las viejas ahí Siempre se lo llevan Un Camaro, un Camaro, un saludo El vestuario que trae, compadre Gracias Ella está guapa, pero que cierre las piernas Pregúntale, pregúntale ¿Quién le hace el vestuario? ¿Quién le hace el vestuario, compadre? Me lo hace Taya Lona Una señora que Yo pensaba que había sido ahí abajo Del puente del Papa Y llegó la cumbia A ver, ahorita Tres, cuatro Ese botecito, ese botecito Ese botecito si no se mueve se oxida Ese botecito, ese botecito Ese botecito es para gozar la vida Mueve lo que mueve lo que mueve lo Oye nenda, ese botecito Mueve lo que mueve lo que mueve lo Oye nena, ese botecito Ese botecito, ese botecito Este sábado, el 12 de noviembre Será el de Fede del Sol Camaro Ese botecito, ese botecito Ese botecito que Dios me dio